¡Hola a todos! Y esto es Mejor Cada Día. Estamos aquí con nuestro amigo Sebastián Barbalache. Y Sebastián ya salió en moto desde California y tiene previsto llegar hasta Argentina en moto. Sebastián, cuéntanos la historia, cómo se te ocurrió, cómo ha sido la experiencia hasta ahora. Bueno, la historia es un sueño como muchos tienen, sueño de viajar, conocer gente, culturas, lugares, algo nuevo. Y por suerte pude combinar dos de mis sueños, uno de los cuales es ayudar a los niños. Así que a lo largo del viaje voy visitando orfanatos, dándoles un día alegre a los chicos. Yo viajo con una Suzuki 2008. Sí, 150, ¿no? 650. Ajá, de todo terreno. Todo terreno, es dual. Y le hice una pequeña personalidad, le puse la Batimoto. Porque cuando voy visitando los orfanatos, ellos ya saben que voy a llegar y tienen la expectativa de ver la moto de Batman, la moto famosa. Ajá. Y atrae mucho, atrae mucho a los chicos, la verdad que por lo menos les doy un día de felicidad. Ajá, qué bonito. O sea que saliste de California y tienes pensado llegar hasta Argentina. Hasta Ushuaia, porque es la punta más sureña del continente americano. Ajá. Y luego vuelvo a subir por Buenos Aires, el Atlántico, hasta Brasil, tal vez Venezuela si Dios quiere. Ajá. Y por supuesto, antes de salir, me conecté con mucha gente a lo largo de América Latina. Ajá. Para ver si me podían recibir en los hogares, mostrar su ciudad y así, más que nada tener a alguien conocido quien me pueda dar una mano. Qué bonito, qué interesante. ¿Y esta idea se te ocurrió a una persona que lo viese que lo hizo o...? Cuando tenía ocho años, por Argentina pasó un alemán en moto. Y él venía de Alaska hasta Tierra del Fuego. Y en ese momento, claro, ocho años, para mí era una cosa increíble. Cómo puedes llegar a ser un chico... Qué emocionante, ¿no? Ajá. Y me quedó, me quedó en la mente eso grabado tantos años, hasta que después de treinta años pude lograr el mismo sueño. O sea, que ibas preparando el viaje un par de años, entonces, ¿no? Sí, un par de años. Es más, yo pensaba salir el año pasado y por algunas razones tuve que postergarlo, pero finalmente se me dio este año y acá estoy. ¿Y cómo ha respondido la gente? ¿Cómo te ha respondido? ¿Cuáles son los sitios más familiares? Increíble, increíble. Tuve respuesta en todas partes de Latinoamérica, la gente, pero con los brazos abiertos me recibió... ¿Contactabas a través de Facebook o...? Facebook, a otro... otro website que se llama Tagged y el Couchsurfing, que es bastante popular en Latinoamérica. Pero la gente, increíble, increíble. Qué bueno, qué bonito. Y entonces ahora estás en Panamá y vas a seguir a Colombia, ¿cuándo te vas mañana, no? El domingo salgo para Cartagena, con un botecito, que va a ser mi primera experiencia subiendo la moto a un bote, a ver cómo sale eso. O sea, la subes a un velero. Un velero, sí. Y de ahí vas a Cartagena. A Cartagena. Qué bonito. Ahí te quedas un par de días. Un par de días, tramitando los papeles, las visas y todo, y después continúo hacia el sur, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile... O sea, que tienes previsto llegar al último punto en el sur de Argentina, ¿para cuándo? Mediados de enero, tal vez. Mediados de enero. Y pleno verano, así no me agarra tanto frío. ¿Y qué mensaje te gustaría transmitir o qué idea te gustaría transmitir con este viaje? Sí. Yo estoy tratando de promover que la gente le dedique un día al año, no más pido, un día al año que visite un orfanato. Cualquier excusa es buena para ir a estar con los chicos, a los chicos les encanta el cariño físico, los abrazos, el afecto y carecen mucho de eso. Y un día al año no les va a hacer falta. Ustedes ven, con un día al año que vayan, van a querer volver, van a querer volver y volver y volver porque la experiencia que ustedes tienen con los chicos va a ser increíble. ¿Qué orfanato visitaste en Panamá? En Panamá todavía no visité un orfanato. ¿Más de mañana? De mañana vamos a ver si toquemos un orfanato acá. Ah, qué bonito, qué bonito. Y entonces, o sea, que la gente visite un orfanato por lo menos una vez al año. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Ya. ¿Cuál es la experiencia más curiosa que te ha pasado hasta ahora, hasta que has llegado hasta Panamá? Uh, ¿más curiosa? ¿O más bonita, más interesante? Uh, tengo historias, pero para tirar para arriba. Curiosa, curiosa, Belice, un país donde pasé bastante, bastante feo. ¿Feo de qué? ¿De violencia? ¿De riesgo? El lugar en sí se veía muy tenebroso, muy tenebroso. Llegué de noche, enseguida me metí al hotel, no quería salir, estaba encerrado ahí y apenas salió el sol salí corriendo a Guatemala. Y en Guatemala fue un cambio drástico porque iba en la ruta y venía pasando una camioneta. Entonces la pasaba y después me paraba a tomar unas fotos y me pasaba a ella. Después lo pasaba otra vez y me pasaba a estuvimos así un par de veces hasta que se arrimó y me dice, No, está todo bien. Y digo, no, sí, sí, no hay problema, no sé qué. Oh, no te preocupes, yo te cuido hasta que llegues a tu destino. Y la gente... Muy amigables. Increíble, increíble. Qué bueno, qué bueno. O sea, que cada país tiene sus cosas buenas y su gente buena, ¿no? Sí, sí, cada país se destaca en... O la gente, las carreteras, los lugares bellos, Panamá, Bocas del Tor, unos lugares paradisíacos. ¿No te da miedo viajar solo, todo el rato en moto? En realidad no, en realidad no, porque por suerte donde caigo siempre tengo alguien que me está esperando. Un amigo, un contacto, amigo de un amigo. Ya. Y entonces eso me deja un poquito más tranquilo. Qué bueno. Oye, Sebastián, pues te deseamos muchísimo suerte en el viaje, que lo disfrutes y esperamos verte pronto y que nos cuentes al final de la aventura. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún saludo quiere mandar alguien? Un saludo a toda Latinoamérica que me está siguiendo. Tengo seguidores por todos lados. El sitio mío, batimoto.com. Tengo amigos que me siguen pero fielmente y les mando muchísimo. Batimoto.com. Batimoto.com. Y aquí estamos en Gamboa disfrutando de este sitio tan bonito, Gamboa Forest, Resort, hotel ecológico de 5 estrellas. Bueno, pues nada, Sebastián, mucha suerte y que lo pases muy bien. Muchas gracias. Estamos en contacto.